Un dulce y santo hogar me ha dado Dios Hogar bendito que tanto había soñado Escucha a mi cantar enamorado Bendita esposa que el creador me dio Te quiero mucho compañera mía Porque eres buena, santa, indulgente Porque tú sientes lo que mi alma siente Y si estoy triste retornas alegría Gracias al cielo doy puesto de enojos Por unir tu alma con la mía Mi consuelo está en tu compañía Porque a tu lado yo vivo dichoso Tu amor me llena el corazón de gozo Oh dulce hogar bendita esposa mía Gracias al cielo doy puesto de enojos Por unir tu alma con la mía Mi consuelo está en tu compañía Porque a tu lado yo vivo dichoso Tu amor me llena el corazón de gozo Oh dulce hogar bendita esposa mía Tu amor me llena el corazón de gozo Oh dulce hogar bendita esposa mía Oh dulce hogar bendita esposa mía Tu amor me llena el corazón de gozo